ahi estamos ahí estamos mi recita saluditos saluditos de parte del titi tigre 13 el original no hay otro y de la pequeña traviesa tuve que ponerle pausa terminar el otro vídeo porque no sé que me dio traigo una tos pero bárbara ven los sacrificios que hace uno en una cheve secos secos bueno pero así pasa saluditos saluditos como estamos el tigre 13 como andamos camarada van de saludos de parte ahora le estás en el frío de todos no sé ni por qué en el frío de todos no sé por el calor ahora anda crudo no ya no estoy tomando échele échele usted ah que todos que todos saludos oye usted se le compras un dulce un dulce cualquiera de cinco centavos aquí te espero traigo un frío de todos no se me quita ya no voy a hablar mejor ahí están lamentando yo ocupo uno para que se me limpie la garganta saluditos saluditos a todos los niños y niñas de Jalisco de la Jalisco que siguen nuestra página mira nomás échele que es cruda se toma para que vean mira ellas sienan crudas ahí estamos ahí estamos gracias Álvaro Árale Vicente Vicente es todo Vicente Sigala gracias gracias ¡Alright bạn vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Están malos sus hijos Sus hijos están malos ¿Qué hay de ustedes? Ahí estamos Tuvieron un accidente Sus hijos en una moto Pero está bien Aquí en Jalos Para la Juana Rato viene Salud Arriba Carlos Ándale, ahí está Gracias ¿Cómo estamos? Saludos, saludos Saludis a todos, a todos Gracias Gracias Vamos a sacar a las reinas Para que las vean Allá en Estados Unidos Todos saluditos Salud Saluditos, saluditos Muévalo, muévalo, muévalo Que se vea, que se vea A ver, déjame sacarlo Muévalo, muévalo Porque ahí viene Simón Simón también quiere bailar igual A ver si lo van enseñando Míralo, cómo ven Míralo, cómo ven ¿Cómo estamos? Salud, salud Saluditos, saludos Saluditos, saludos Saluditos, saludos Saluditos, saludos Ahorita ¿Qué es eso? ¿Qué son? Una de esas está bien Órale Gracias No, él no ¿Agua quieres? No, no, toma él Gracias Un agua José Gracias Órale, ahí estamos Saluditos La reina, la reina Ya nos dieron más chévere Aquí para el calor Ya ven, ellos sí saben Ahí estamos Saluditos Gracias Salud, salud Salud Ahí está, ya dijo Órale, gracias Salud Saluditos, saludos 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 Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó el desfile Ya vienen las motos Saluditos, salud Deje de ver cuánto llevo grabado Que me agarró una tos bien bárbara Eh, ¿cómo estamos? ¿Dónde está, Migue? Ah, ahora sí salió Desde, Migue, ¿cómo estamos? Salud, ¿para quién? Órale, ya dijo Gusto en verlos, eh Ahí estamos, cuídense Gracias Ahora sí nos tocó ver a Migue Ahí estaba Dejen cambiar de la mano Porque ya se me cansó la mano ¿Hasta dónde? Ahí está, saluditos Gracias Ándele Bien tirados Aguas que viene el mariachi loco Ya se bajó ¡Gracias! 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 Llegó el de la bocina, todos quieren foto con él, miren. Todos foto con él, todos foto con él. Ahí está, mírenlo. Todos quieren foto con él, todos foto con él. Él está emocionado, dice, ¡Ah, caramba! Se dejaron venir todos a la foto. Ahí va el indio. Otro. No, ya se acabó esto. ¡Saluditos! ¡Cuídense! ¡Cuídense de un pisotón! ¡Porque la moto no es muy duro! ¡No, todo no se acaba, Tigre! ¡Tigre 13! ¡Arriba, you got it! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba mi tigre y la pequeña traviesa del corazón de los altos! ¡Ciri México! ¡Es todo! ¡Arriba, my friend! ¡Arriba, jalos! ¡Arriba, jalos! Ahí estamos para los amigos de la Unión Americana. ¡Ahí está, gracias! ¡Órale! ¡Oye, este sí habla! ¡Ya me ganó! ¡Vamos! ¡Como estamos! ¡Ahí voy ahorita! ¡Ahí voy! ¡Saluditos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí viene la otra reina! ¡Ahí viene la otra reina! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Gracias a todos! ¡Es todo! ¡Saludos! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí voy! ¡Vamos, saludos! ¡Ahí está! ¡Saludos! ¡Mande saludos! ¡Está caliente el sol! ¡Está caliente el sol! ¡Saluditos, saluditos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, grites! ¡Un saludo para el galuso que no quiso venir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya dijo! ¡Gracias, gracias! ahí estamos ahí se deben de emocionar todos ahí está, ya dijo espérenme, espérenme y al borde ahí está órale estoy sensual ahí estamos órale, gracias saluditos, ahí estamos gracias órale, saludos, saludos griten, griten ahí estamos, saluditos vámonos hasta acá aquí va otra reina, déjala grabó, se me había pasado miralo, el niño coqueto, quiere foto saluditos está haciendo un calor, un bárbaro ahí está, saluditos, están a gusto en la sombrita ustedes ahí estamos, saluditos para todos ustedes, dejarlos, aquí los van a ver sus parientes ahí sí tiene parientes, aquí los va a ver ¿verdad? a todos, ahí estamos saluditos, saluditos saludos, saludos ¿cómo estamos? bien, bien usted bien, bien también ahí estamos arriba, jalos vamos a sacar la sombrita ya no me voy a llegar hasta la esquina porque ya me cansé ahí estamos, saluditos adiós, adiós a todos, a todos, buenas tardes ¿cómo estamos? no, ustedes están a gusto en la sombrita descansando, ¿verdad? ahí estamos, baile, baile, para que se vea ahí está, gracias ahí está, saludos al guarda lobo gracias ahí estamos, saluditos saludos saludos, gracias, feliz tarde para todos, para todos, para todos dijo el maestro Alfonso, para todos saluditos, todos saluditos para todos gracias ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? tíralo, no trae nada ahí estamos ah, ya, ya llegué hasta acá aguas con este o esta ese es mi flower ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? bien, bien, bien está caliente esto mi shaulín y la pequeña traviesa estamos, saludazos y arriba la cotorrina qué calor qué calor y yo sin cerveza ahí estamos gracias ahí estamos, ahí estamos saludos para ustedes arriba calor arriba 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 ahí está ya digo saludos saludos ya se acabó ya llegué hasta aquí ya que se ha llegado está bien caliente 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 ¿cuánto llevo? saludos 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 ya salieron ya salieron saludos 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 para el tigre 13 y la pequeña traviesa ¿el tigre qué? tigre 13 tigre 13 tigre 13 tigre 13 y la pequeña traviesa y la pequeña traviesa un saludo de puro Carlos gracias gracias ay voy para allá ay 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 Aguas con el toro Aguas con el toro Aguas con el toro Ahora si mande saludos Saludos a todos los de Jalostotitlán Que se la pasen Feliz en este carnaval Y los esperamos para las próximas fiestas Ahí está ya dijo, gracias Ahí estamos No, ya voy a terminar esto Porque está muy caliente Ya con lo poquito que les grabé Ahí está pues, como dice Me voy y me fui, vaya Dios Ti, ti, ti quiere decir La pequeña traviesa de puro Jalitos Ahí estamos, saludos Ahí está ¿Hasta dónde? Ahora le está Haciendo tortillas, haciendo tortillas Aguas, aguas Aguas con el toro Aguas con el toro Con permiso Con permiso Gracias Hasta aquí llegamos Carnaval 2023 Adiós Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos